NUPTA, tumbar. Yo me tumbo. Tú te tumbas. Él se tumba. Nosotros nos tumbamos. Vosotros os tumbáis. Ellos se tumban. Lavar. Yo lavo. Tú lavas. Él lava. Nosotros lavamos. Vosotros laváis. Ellos lavan. Duchar. Yo me ducho. Tú te duchas. Él se ducha. Nosotros nos duchamos. Vosotros os ducháis. Ellos se duchan. Dormir. Yo duermo. Tú duermes. Él duerme. Nosotros dormimos. Vosotros dormís. Ellos duermen. Yo me despierto. Tú te despiertas. Él se despierta. Nosotros nos despertamos. Vosotros os despertáis. Ellos se despiertan. Chaptá. Atrapar. Yo atrapo. Tú atrapas. Él atrapa. Nosotros atrapamos. Vosotros atrapamos. Vosotros atrapáis. Vosotros atrapáis. Ellos atrapan. Chaptá. Agarrar. Yo agarro. Tú agarras. Él agarra. Nosotros agarramos. Vosotros agarráis. Vosotros agarráis. Ellos agarran. Nochita. Nochita. Fallar. Nochita. Fallar. Yo fallo. Tú fallas. Él falla. Nosotros fallamos. Vosotros falláis. Ellos fallan. Teuda. Calentar. Teuda. Calentar. Yo caliento. Tú calientas. Él calienta. Nosotros calentamos. Vosotros calentáis. Ellos calientan. Calentamos. Calentamos.